hola familia saludos y bienvenidos a otro día más con otra visita nueva hoy vamos a preparar un pastel de café que está riquísimo muy pocos ingredientes y el resultado es tremendo si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final el vídeo comenzamos en un bol con agua fría ponemos cinco láminas de gelatina y si no tenéis láminas podéis utilizar en polvo son 12 gramos lo dejamos derreter y seguimos con la receta en un caso ponemos la mitad de nata para montar o es crema de leche para batir y reservamos la otra mitad y añadimos tres cucharadas de café insoluble y lo mezclamos eso ya lo tenemos añadimos 200 gramos de queso crema a temperatura ambiente lo mezclamos una vez está bien integrado lo llevamos a fuego bajo no hace falta herverlo solo calentarlo lo mezclamos de nuevo escorremos la gelatina y la añadimos mezclamos de nuevo y se deshace perfectamente ya lo tenemos apagamos el fuego seguimos con la receta ponemos en un bol el resto de la nata para montar que hemos reservado y la batimos añadimos la azúcar en dos partes y seguimos batiendo añadimos el resto una vez empieza a marcar las varillas entonces ya la tenemos no hace falta montarla del todo y con una cuchara vamos a añadirla a la mezcla anterior ponemos dos cucharadas bastante grandes en y lo mezclamos mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y darle a me gusta y de esa manera no perdas ninguna receta nueva y así vamos haciendo hasta acabamos con la nata y nos queda una crema así como veis la imagen perfecta ahora forramos el molde con film transparente para después no nos cuesta desmoldarlo lo ajustamos bien y vertimos la mezcla qué buen olor elevamos al frigorífico durante cuatro horas y si es de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo la sacamos del frigorífico la ponemos un plato encima y le damos la vuelta abrimos film transparente y la desmoldamos mira qué maravilla quitamos el film transparente y ahora la vamos a decorar yo he elegido una limelada de cerezas pero podéis utilizar cualquiera que tengáis a mano chocolate blanco chocolate negro eso ya la imaginación al poder plantamos toda lo ponemos un broche de oro que es una hoja de menta y voilà así de bonita queda y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro que es una pasada un olor a café mira 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 es una delicia no me digas que no y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla qué textura qué sabor es un escándalo de verdad os consejo que lo hagáis que no vais a arrepentir y no vais a parar como me ha pasado a mí si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao ah 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 również ah